Miren, me estoy traiendo, pero eso comerá mañana. No, mañana, ya. Se va a confundir. ¿Qué hago? No te acuerdo si te digo, ¿no? No me lo puedo traer, lo mismo. Ya, no. Eso es nada. No, 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 no. No, no, no. Primero esto y después. A mí me gustaron. Igual dejo un poco para que hagan el tiro bien. Bueno, le bajé 286. Digo, 186. Bueno, me salió algo. Pienso que me salió, no sé qué número hasta me hizo. Mira, aquí están mis antiguas. Está muy herido. Falló. Ya le hago solo cuatro. Uno le hago. Muy bien. Hagamos dos de esto y después dos de estos porque si no nos castigan. Mejor solo dos de estos, ¿ya? Ya. Para terminar. Y si fallo mucho para hacer una partida larga. Si fallo mucho será una partida larga. Bueno, esto será una partida larga, creo. Si pierdo, pues le ponen el escudo. Mejor. ¿Qué pasa? Creo que Pedro Castillo es como hacer. Estaba bien. ¿Y me pones amigos que son como? Ah, ¿qué voy a hacer? Creo que voy a hacer un dual, creo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Espero, no, espero. No, 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 no. Oh, oh. Está sin problema. Ya, Lucianito, está bien, ya son dos. Sí, son dos, ¿qué? Vamos, vamos. Muy bien.